Ose, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, poderoso, te adoramos. Poderoso Dios, poderoso el que vive por siempre, Dios le bendiga, Dios le guarde en este hermoso día que nos ha regalado el Señor, o gloria a Dios, aleluya. Y usted dirá, pues claro, está hermoso, mire el cielo claro, el sol brillando, esa puede ser una razón, pero la otra razón es que estamos vivos, o gloria al que vive por siempre, aleluya, estamos en pie, gloria a Dios, aleluya. Y hoy es un día para el cristiano de festejo, porque hoy es la resurrección del Señor. Hace muchos años atrás, ¿verdad? No este día, pero conmemoramos, o gloria al Señor, que Él vino en carne y sangre, fue crucificado por nosotros, y al tercer día, como dice la Escritura, resucitó. Oh, gloria al Señor, aleluya. Hoy nosotros no celebramos un conejo que pone huevo, que yo nunca había visto eso en mi vida. Oh, gloria al que vive, aleluya. Si no celebramos la resurrección del Señor. Y muchos cristianos, estamos tan y tan dormidos que no nos damos de cuenta las estrategias del enemigo para desenfocarnos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mantén este enfocado en lo que es. Si tienes niños pequeños, no sigas el cuento del conejo que pone huevo. Hoy nosotros celebramos la resurrección del Señor, porque gracias a Él tenemos un nuevo pacto. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gracias a Él estamos bajo la gracia. Oh, gloria a Dios. No bajo la ley. Oh, santo mi Jesús, porque tras la ley todos fuéramos condenados. Oh, gloria a Dios. Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Dios. Porque como dice Juan 3, 16, Él entregó a su único Hijo por nosotros. Oh, gloria al que vive por siempre. Pero Marcos 16, 16, va más allá. 16, 6, perdón. Dice así. Mas Él le dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús. Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mírate el lugar donde le pusieron. Oh, mi alma adora al Señor. La Escritura redacta que Él no está allí. Oh, gloria a Dios. O sea, ya Él no está en una cruz. Oh, amado Señor. Él resucitó. Gloria al que vive por siempre. Aleluya. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y lo hizo por amor a nosotros. Oh, gloria al Señor. Vamos a orar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amantísimo Dios, Padre. A ti damos gloria. A ti damos honra. Damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo, amado Jesús. Damos gracias por mirarnos, oh Dios, cuando no eran los merecedores, oh amado Señor. Gracias te damos, Señor, por siempre. Gracias por lo que harás en este día. Gracias por lo que ya hiciste y por lo que seguirás haciendo, oh mi Dios amado. Porque reconocemos que tú no te detienes. Así que ayúdanos, oh Señor, en todo tiempo y a seguir adelante. A mantenernos enfocados, oh Señor, sin importar las circunstancias que se nos presente. A tener fe, Señor, en ti. A buscarte como tú mereces, oh mi Dios. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a adorarlo, gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Nunca olvides a que Dios te llamó, de donde te sacó y que te prometió. La vida eterna te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar. A declarar palabras de fe y a tu activo proclamar. Este es el tiempo, que ves lo que Dios tiene hoy para tu vida. De hablar palabras para que otros tomen vida. Y te declarar que así sucederá. Este es el tiempo, que grita el fuerte que los muros hoy se caigan. De hablarle a la peña y que brote el agua. Y te declarar que así sucederá, sucederá. Lo que declaras creyendo va a suceder en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Gracias! 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 Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar. A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo, que ves lo que Dios tiene hoy para tu vida. A las palabras para que otros tomen vida. Y declarar que así sucederá. Este es el tiempo, que grita el fuerte que los muros hoy se caigan. Para hablarle a la peña y que brote el agua. Y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos. Tiempo de conquistar aquello que has perdido. Tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo, que ves lo que Dios tiene hoy para tu vida. De hablar palabras para que otros tomen vida. Y declarar que así sucederá. Este es el tiempo. Este es el tiempo, que grita el fuerte que los muros hoy se caigan. De hablarle a la peña y que brote el agua. Y declarar que así sucederá. Este es el tiempo, que ves lo que Dios tiene hoy para tu vida. De hablar palabras para que otros tomen vida. Y declarar que así sucederá. Este es el tiempo, que grita el fuerte que los muros hoy se caigan. De hablarle a la peña y que brote el agua. Y declarar que así sucederá. Sucederá. Es tiempo de cambiar vocabulario. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de cuando veamos al que está perdido en la calle. Declararlo para Cristo. Oh, Señor. Creyendo que así va a suceder. Oh, gloria al Señor. De declarar a todos esos raperos que cantan porquería. Oh, gloria a Dios. Son gente para el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ese bastón y que es medio loco. Oh, gloria a Dios. Que hasta de mujer se viste. Hoy lo declaramos para el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y a lo mejor mis ojos no lo vean. Pero alguien que quede de mi generación. Va a ver la transformación de ese pajarito. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mi esposo se ríe cuando yo digo pajarito. Pero que ustedes no lo han visto con dos moñitos. Parece un pajarito. Gloria al Señor. Aleluya. Pero aún así el Señor le da vida. Aún así el Señor lo levanta. Aleluya. Y ustedes dirán, pero que eso está difícil. Para el Señor no hay nada difícil. Yes. Aleluya. Para mí a lo mejor es difícil llegar a Él. Pero para el Señor no. Porque Él está en todo lugar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso el que vive por siempre. Mi hijo hace así con los cabezas. Mm, mm. San. Dios abuelo. En un momento de prueba. En mi vida decidí alejarme Error Eran tantas las pruebas que había Que empecé a curarme Comencé a soltar las cosas que Dios me había dado Y después me encontraba en una esquina Solo y llorando ¡Canto! El enemigo de mí se reía por mi condición ¡Oye! Me acusaba y me preguntaba ¿Dónde está tu Dios? En mi mente yo analizando El culpable soy yo ¡Dime Dios! Y al otro lado del Espíritu me decía Todavía aquí estoy Todavía yo estoy aquí Esperando a que te brindas a mí Señor, levántate de tu aflicción Y recupera lo que has perdido El Espíritu a mí me habló Me levanté bajo la unción de Dios Y comencé a decirle al enemigo ¡Suelta lo que es mío! Suelta mis pertenencias Suelta mis sueños Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo Hoy yo vengo Hoy yo vengo Otra día En el nombre de estos Y te digo ¡Suelta lo que es mío! Suelta lo que es mío El enemigo de mí se reía Por mi condición Me acusaba y me preguntaba ¿Dónde está tu Dios? En mi mente yo analizando El culpable soy yo Y al otro lado El Espíritu me decía Todavía aquí estoy Todavía yo estoy aquí Señor Espera una que te brinda hasta mí Levántate de tu aflicción Y recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu aquí me abrió Me dejaste bajo la unción de Dios Y comente a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta lo que es mío Suelta lo que es mío En el nombre de Jesús Aquí yo te lo digo Suelta lo que es mío Suelta lo que es mío En el nombre de Jesús Aquí yo te lo digo Suelta mi pertenencia Suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya 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 Al poder de Jesús Pero yo sé que si tú te levantas En el nombre de Jesús Va a ocurrir ese milagro Va a ocurrir eso que tú quieres Oh gloria al Señor Pero tú no te puedes levantar En el nombre de mí No te puedes levantar En el nombre de Dios Porque sabes yo no llegué hasta allá Pero el Señor sí llegó por ti Y es tiempo Es tiempo Es tiempo de soltar esa piedra Que andas cargando Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Yo no sé lo que tú guardas En ese corazón Pero el Señor sí sabe Gracias papá Aleluya Que adoramos Que guardamos Amar Que adoramos Que guardamos situaciones Que nos pasaron hace veinte años Gloria al Señor Aleluya Santo Aleluya Es tiempo de cambiar Poderoso 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 Es tiempo de soltar Poderoso Es tiempo de entender Gloria a Dios Que eres hijo o hija Padre Dios Aleluya Es tiempo de levantarse Es tiempo De dejar de arrastrarte Poderoso 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 Jesús Y mirar al blanco Poderoso De la soberana vocación Aleluya Que es Jesús de Nazaret Gracias padre Aleluya El que no lo detuvo ni la muerte Gracias Dios Porque su propósito se cumplió Poderoso 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 Y si tú crees en él Tu propósito se va a cumplir Gloria al que vive Por siempre Aleluya Dios es bueno Gracias a Dios Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Hasta aquí mi parte Gloria al Señor El pastor Como usted De Dios le bendiga Aleluya Poderoso Jesús Gloria Gloria a Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Que linda presencia De Dios hay aquí Señor Aleluya Gloria al que vive Para siempre Aleluya Nos estamos gozando De manera especial Amén Con todos los que Están por ahí conectados Y los que se conectarán Gloria al Señor Dios los bendiga mucho Amén De manera especial Estamos en victoria Aleluya Estamos dándole gloria A Dios Por cada Suceso De nuestras vidas Y en la de ustedes Porque sabemos que Lo que Dios está haciendo Es grande Amén La palabra dice Que la promesa Aunque tarde Llegará a su cumplimiento ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Amén Gloria al que vive Amén Tengo una cancioncita Por aquí también De la pastora Me dio esta parte Gloria al Señor Para cantar esta canción Gloria a Dios Espero que se gocen En sobremanera En un valle De huesos secos Como se encontraba Ezequiel Así estaba Mi vida A punto de perecer Pero vino El Señor Y Él me habló Y Él me dijo Abre tu boca Autoridad En el momento Que te encuentras Ahora Dios no te autorirá Único de esos huesos secos Pero levántate En esta hora Proclama vida Vida sobre ellos Proclamo vida Sobre mi familia Proclamo vida Sobre mi salud Esos huesos No se quedaran secos Reciben vida En el nombre de Jesús Proclamo vida Sobre mi familia Proclamo vida Sobre mi salud Esos huesos No se quedaran secos Reciben vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Qué lindo nombre! Y usted que me escucha En esta voz ¡Oye! No te quedes En el valle ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te quedes En el valle Reciben vida Proclamo vida Sobre mi familia Proclamo vida Sobre mi salud ¡Aleluya! En sus huesos No se quedaran secos Reciben vida En el nombre de Jesús Proclamo vida ¡Aleluya! Proclamo vida Reciben poder Reciben autoridad Proclamo vida Reciben la gloria De Dios Sobre tu vida Proclamo vida ¡Qué lindo! Proclamo vida Reciben vida En el nombre de Jesús Hoy que empieza a profetizar Que van a coger vida Van a levantarse los muertos En el nombre de Jesús Lo que parecía muerto Comienza a recibir vida Lo que estaba en el suelo Se pone de pie Lo que no podía moverse Lo que no era Comenzar a hacer Abacina Que se vaya Satanás Que se vayan los demonios De enfermedad Que se vayan los malditos demonios Para lugares secos En el nombre de Jesús Vas a vivir No morirás ¡Sanará! ¡Sanará! ¡Sanará ahora! ¡Sanará ahora! Recibe salud por esta palabra ¡Sanará ahora! ¡Sanará ahora! ¡Sanará ahora! En el nombre de Jesús Recibe tu vida ¡Que ruja el león De la tribu de Judá! ¡Sanará ahora! ¡Oh, gloria! ¡Qué bendición! ¿Qué pasó aquí? ¿Se murió alguien? ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Siento el poder de Dios aquí ¡Santo mi Señor! Siento gloria Siento que va a temprar la tierra De verdad ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Ahí está el poder de Dios Levantando los muertos Limpiando la mente Y el corazón Siento presencia ¡Qué lindo! Dios bendiga A todo ese cuerpo de Cristo ¡Aleluya! Que se está conectando Con nosotros Esta manada pequeña La iglesia de Jesús El príncipe de los pastores Primera de Pedro 5.4 En Potocer, Rhode Island Le envía Un beso y un abrazo grande En el nombre de Jesús Así que vamos Directito a la malanga de hoy ¡Gloria a Dios! Está en el libro de Proverbios Proverbios, Proverbios, Proverbios ¡Aleluya! Podamos decir El libro de los consejos Proverbios de Salomón Capítulo 18 Capítulo 18 Versos 20 y 21 Proverbios 18 20 y 21 Y dice así A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo dice ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre ¡Santo! Se saciará del producto De sus labios La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de su fruto ¡Vive Cristo! Vamos de nuevo Del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre Se saciará del producto De sus labios La muerte y la vida La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de su fruto Damos gracias a Dios ¡Santo! Por su palabra Por cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Que reciba La gloria de Dios Sobre sus vidas Y bendición Hasta que sobreabunde En el nombre poderoso de Jesús Y los guerreros Y las guerreras Que van para el cielo Dicen ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el Señor! ¡Amén! ¡Santo! La palabra que el Espíritu Nos ha dado hoy La pastora me preguntaba ¿Qué vas a hablar hoy? Y yo Y dije ¿Y por qué me preguntas? Mas sin embargo Cuando empezó ella a cantar La canción iba A raíz Todo va al compacto Quiero honrar A toda esa gente De guerra Que le han creído a Dios ¡Amén! Número uno Para que tú recibas De parte de Dios Tienes que creer Si tú no crees Ni tan siquiera un poco No esperes nada Que no te va a llegar nada Porque esto es para creyentes Señor Por eso es que la Biblia Manda que A que los hombres Que se arrepientan Porque cuando Nosotros pecamos No estamos creyendo En esto Porque el que cree Ejecuta Y el que ejecuta Recibe ¿Qué? Su fruto Señor Si yo creo En esta palabra Si yo le creo A Dios Y hago lo que Él dice ¿Qué va a pasar En mi camino? Voy a dar Que los frutos Conforme a ella ¿Verdad? Por ende Tengo Bajo la ley divina De Dios Que recibir ¿Qué? Voy a recibir De acuerdo A mi fruto ¿Verdad que sí? Otros dicen Amén Amén Cuando la Biblia Dice Que los cielos Y la tierra Fueron hechos Por el poder De que No de las manos De Dios Ni los pies Dice que fue Por el poder De su palabra Cuando usted Va al capítulo Uno De Juan Lo hemos dicho Un millón de veces Pero Dios Me insta A que lo siga Diciendo Para que la fe Aumente Porque el pueblo No tiene fe Jesús dijo Hallará fe El hijo del hombre Cuando venga A la tierra O sea Hallará alguien Que lo esté esperando A él ¿Se oye? Juan capítulo Uno Dice Que en el principio Jesús Era el verbo Y el verbo Estaba ¿Con quién? Con Dios Y el verbo ¿Era quién? Dios mismo ¿Usted puede entender eso? Que está diciendo Claramente Que Jesús Era Dios Desde el comienzo Del siglo Que cuando El espíritu Decía Háganse las flores Amarillas Violetas Verdes Rojas Eh Que se yo Turquesa Tenía que Esa palabra Completar la obra Porque el poder Está en tu palabra El poder Está en la boca Del creyente El poder Está en la lengua ¿Qué estás hablando? Estoy enferma Me estoy muriendo O estás diciendo Yo voy a sanar Estoy en el suelo Derrotada O yo voy para adelante En el nombre de Jesús O yo voy Ay Cierto Gloria Yo voy a recibir Lo que Dios habló de mí Yo voy a conquistar Como Josué Yo voy a abrir el mano Ojo Como Moisés Aleluya Ay Si Calama Anda aquí Quiero honrarte Félix Porque el Espíritu Me dijo Que esta palabra Es para ti Y Jehová te honra ¿Sabes por qué? Por lo que hiciste Ese sacrificio Que fue por tu hermana Tú estás honrando A Dios Porque no todo el mundo Dice Yo me voy a sacrificar Y no voy a comer Y voy a ayunar Y me voy a apartar Para Dios Para que Dios Haga esta obra Que necesito Eso muestra Lo mucho Que tú amas A tu hermana Pero también a Dios Porque el que cree En Dios ¿Qué hace? Acciona Como Dios Ha mandado Amén Y la enfermedad Se fue Si que pronto Estará entrando aquí Tú con Zuli Alecha Y no te sorprendas Si Dios añade Más personas En este lugar Si que Dios Me manda honrarte Porque por causa De ese sacrificio Y tu fe En obra Tu Tu hermana Ha sanado ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Aleluya La operación Salió Todo un éxito ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pueden Adorar su nombre? Y no tan solo eso Tu mamá Estaba contenta Porque sabe que En todas las ocasiones Pasadas En él Se ponía triste Tenía muchos Sentimientos envueltos Porque su hija Volvía A pasar Por todo Lo que pasó Y que Padre Quiere Que un hijo Pase Por tantos Procedimientos Médicos Y sobre todo Operaciones ¿Verdad que nadie? Así que La gloria de Dios El Señor El Señor Me manda Decirte Félix Que Él Lo hizo Y mientras Tú te metas Con Él Dios Se va a Desramar Sobre ti Tú vas a Ser la Puerta De salvación De muchas Vidas Porque esto No es Para meramente Decirle a la gente Ven vamos Para la iglesia No Esto es para Decirle a la gente El tiempo De que recibas Al Señor Para que puedas Tener Herencia En el reino De los cielos La gente Hoy en día Le da miedo La muerte A mí me daba miedo La muerte Cuando no estaba En Dios O Dios No estaba en mí O a lo mejor Yo estaba ahí Pero yo no lo había Dejado entrar Y por qué La muerte Nos tiene que dar Miedo Si es un proceso Que va a pasar Todo el mundo Mas si tú Le crees a la palabra La Biblia dice Que un día Murió El Hijo de Dios Pero al tercer día Resucitó De entre los muertos Y dijo Prometió Habló Y dijo Que todo El que cree En Él Aunque esté muerto Entonces Va a morir ¿Por qué Le tienes miedo A salir De ese cuerpo Tan asqueroso Que tú no tienes Porque aunque Uno lo cuida Pero este cuerpo Es pecado Aquí no hay Nada bueno ¿Qué es lo que Bombardea tu mente? ¿Qué es lo que Pasa en tu vida? ¿Qué es lo que Pasa en los humanos Todo el tiempo? Para los humanos Todo lo malo No es bueno Pues no sirve Porque Dios Que es santo Dios quiere Que nos santifiquemos ¿Y cómo empieza La santidad? Honrando a Dios Mirándolo Por medio De su Hijo Amado Jesús Entonces la palabra Nos dice aquí Que el poder De la vida Y la muerte Está en tu boca ¿Qué tú vas A declarar Sobre tu vida? ¿Qué vas A seguir viendo Las circunstancias O que Dios Ya lo hizo? Que Dios Se talaba Anda aquí Según abrió El mar rojo No es posible Que Él te ayude En esa situación Que estás viviendo Según Él Tienó a Faraón De plagas Según la palabra Dice Que hirió Faraón Con muchas plagas Le quitó el Hijo Para que su pueblo Fuera libre No es capaz Dios De hacer Lo que tú necesitas Y aún más Tanto Aleluya Es tiempo De creer La batalla Que tienes Con la fe Es creer No es mirar Para el vecino Es creer Tú Estás creyendo Como Dios Te mandó A creer Estás parado En la brecha Como Dios Te mandó A estar parado Estás Aleluya Aleluya Resetivo Ante cualquier Ataque Proceso Situación Estás dispuesto Dispuesta A recibir Los empates Que sean Pero que tu fe No se mueva Tanto Porque es fácil Convertirse Pedir perdón Claro Bueno hasta cierto punto Porque hay gente Más testaruda Y más dura Que esta pared Que tú le hablas De la salvación Y le esquivas No quieren salvarse Entonces te tienen miedo A la muerte Lo que le tienen miedo Eso te vendrá Ahora Cuanto puede calabar a Dios Porque la Biblia dice Que Job le tenía miedo Y lo que él tenía Eso mismo le vino Tanto Porque tienes miedo ¿Por qué te amedrentas? Cuando Pedro Iba por encima Del mar De camino A ver a Jesús O a encontrarse Con él Dice que comenzaron Unos fuertes vientos Y las olas Comenzaron a levantarse En su contra Y era muy grande Lo que estaba pasando Y él iba por encima Del mar Caminando Y en vez de mirar El blanco De la soberana Vocación Desvió su mirada Tanto mi Dios Y vio aquellos Grandes murallones Y aquellas Grandes olas Y aquellos Grandes truenos Vientos Y aquellas tormentas Que se suscitaron De camino a Jesús Sin embargo Jesús estaba Al otro lado De la tormenta ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? ¿No será que Dios A veces permite Que tú tengas La tormenta A ver lo que tú das? ¿Cómo puede Dios Probar nuestro corazón Si no nos mete En la boca del lobo? Si no nos mete En el fuego? Si no nos mete En la cisterna? Si no nos lleva Al decir ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Es lindo andar En avión De avión en avión Y tener a la cena Llega de comida Es lindo tener Millones en el barco Es lindo tener Buena salud Es lindo tener El carro más lindo Del mundo La mujer más linda Del mundo Aleluya La casa más linda Del mundo Aleluya Ir a la playa Ir al parque Gloria a Dios Ir a comprar de ropa Pero cuando no puedes Cuando no tienes Nada de eso Cuando empieza La salud a mecuar Cuando empieza El problema a manifestarse Cuando empieza Aleluya Tus sentidos A tambalearse Lo podré lograr Estará Dios conmigo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué digo esto? Señor Clamo a ti Tú no respondes La Biblia dice Clamo a mí Yo te responderé Pero yo clamo Y no respondes Aleluya Yo te llamo Y tú no llegas El oce Oye ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Es fácil así ¿Verdad? Pero cuando Cuando la comodidad Se te es quitada Cuando estos Que yo tengo Puestos aquí ¿Cuántos pueden Adorar su nombre? Empiezan a ser probados A ver si tú eres De guerra O tú eres Guachi guachi ¿Hello? Exacto Sí porque cualquiera Se viste de guerra La diferencia Es que tú Pelejes la batalla De verdad Pelejes la guerra Contra osos Contra leones No importa Si quieren Gabata y corbata Porque los lobos También se visten Bonitos ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? El oce Oye Levanta esas manos Arriba Y alaba la gloria De Jehová Poderoso Dios Hay lobos Vestidos de ovejas Sí señor Hay mares grandes Y dice la Biblia Que cuando Él iba de camino Toda aquella tormenta Empezó A fastidiarle la vida Y él empezó A mirar Para el lado ¿Qué pasa? Cuando tú Empiezas a mirar Para el lado El vecino Aleluya Empiezas a ver A fulanito Empiezas a ver A fulanita Y no tienes Autocontrol Y dominio propio Te vas a acogotar Yo he aprendido A mirar a Cristo Y no suelto Mi vida Mis ojos de él Porque fuera de él No hay nada Si tú miras A Pedro Lo negó Si tú miras A los discípulos Judas lo traicionó Si tú miras A los demás discípulos Lo dejaron solo En el momento De la prueba Aleluya Sin embargo Cuando tú Estás en prueba Él no te deja Solo Aunque tú No lo veas Si tú crees en Cristo Si tú confías en él Si él entró En tu corazón Él está ahí Porque el que El que es El que habló El prometió No, no, no No rompe su promesa Dijo que estará Con nosotros Hasta el fin Oh gloria a Dios Dios es bueno Aleluya El profeta Sequiel Dios le mostró Un valle lleno De huesos De muertos ¿Cómo está La gente Hoy en día Van diciendo Fornicando Adulterando Peleando Mintiendo Hablando Cosas que no De otra gente Que no le interesa En vez de mirar Su casa ¿Cuántos pueden Adorar a Dios? Están mirando Al vecino ¿Cómo se oye? Y entonces Aleluya Esos huesos En aquel valle Estaban muertos Secos Estaban en el suelo Como está la gente Hoy En los malditos Vicios del diablo Que se los está Llevando Satanás Así estaban muertos Estaban tan Esqueléticos Podridos Apestaban Aleluya Aunque hoy Se ve tan lindo Apesta muerto La gente Más sin embargo Dios le dijo Al profeta Hijo de hombre Aleluya ¿Te atreves Decirle al señor Que te llame Hijo de hombre? ¿Te atreves Decirle al señor Yo creo que tú Me levantas Como el profeta Sequier Yo creo que tú Me levantas Como Jeremia Yo creo que tú Me levantas Como Pablo Yo creo que tú Me levantas Como Pedro Yo creo que tú Me levantas Como Felipe Aleluya ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Santo mi Dios Yo creo que tú Me levantas Así Para poder decirle A los huesos En el valle Por tu palabra Dios eterno No por la mía Porque fue la palabra De Dios La que vino Y le dijo Y le dijo al profeta Hijo de hombre ¿Qué estás viendo? Y él le dijo Un valle Señor Lleno de huesos Ya muertos Aquí no hay nada Imagínese Usted estar en medio De un plano De un lugar plano Ancho Espacioso Y usted mirá Para todos lados Y lo que usted ve Son carabelas Caras de gente Manos Piernas Aleluya No hay nada de carne Solamente puro hueso Aleluya Y el Señor Le habló A Ezequiel Y le dijo Hijo de hombre Le preguntó Esos huesos Que tú me vivirán Y él le contestó Usted Señor Lo sabe Cuando puede calabar a Dios Tal vez el profeta Como sabía Que Dios No podía todo Podía decir Claro que sí Usted puede hacer Esa imagen Claro que sí Vivirá Pero él se humilló Y le dio la gloria Reconociendo Que solamente Dios podía hacerse Milagro Cuando le dijo Usted Señor Lo sabe Así que cuando usted Vaya a dirigirse Al Señor Humíllese Tírese al suelo No importa Las lágrimas Que bote Gloria al Señor El Señor Le agrada A la gente Que tiene el corazón Contristo Y humillado Ese mira Jehová Ese mira Dios No la que está Brincando Y hablando Sacanazos Porque está En un púlpito O lo que padezca Una iglesia No Esa altiveza Rechaza El espíritu Amén Aleluya Ahora no se confunda Hay inocuencia Al predicar Porque yo también Abro la boca Imagínese yo aquí Por favor No se prenda Entienda Que los entendidos Brillarán Como las estrellas Del cielo Aquel que se humilla Aquel que llora Que gime Que reconoce Su estado Aleluya Que soy pecador Que necesito De ti Que no me sueltes Que no sepa Donde ir Que no se hablar Porque soy niño Que no escucho Bien tu voz Aleluya No me sueltes Ayúdame Ese que clama Que gime Aleluya Dios está más con él Que aquel que se viste Bien bonito Y hay una iglesia De cuatrocientos Y empieza a hablar Ay Un montón de cosas Hay Porque Dios Le gusta la humildad Estaba hablando El espíritu Esta semana Y me mostraba Un suceso Que vivió David David Iba caminando Por un valle En un momento dado Con su paje de alma ¿Qué paje de alma? Los escuderos De él Los defensores De David Se le dice Paje de arma Por ejemplo Yo camino Y Feli va detrás De él Y cuando yo quiera Que vaya Eso es un paje de alma Que siempre está velando A lo mejor yo miro para frente Pero Feli está mirando Para los lados A ver quién va a atacar Qué es lo que pasa Se va con el carro No lo toques Melo David tenía un grupo De personas con él Y él iba caminando Y cuando miró Así había un monte alto Y había uno De la familia De Saúl Endemoniado Y le gritaba Y le maldecía Y le tiraba piedra Y uno de sus pajes De alma De David Le dijo Señor ¿Usted quiere que este pejo Yo le jante la cabeza? Mire como usted le dice Mire como le dice usted ¿Quiere que yo lo deje sin vida? Para que aprenda a respetar Al linaje de David Para que aprenda a respetar Quien es el rey Y David se volteó Mire el corazón de Dios En David Y le dijo Si Jehová Aleluya Si Jehová permitió Que ese hombre Me maldijera Me tirara piedra Me dijera Todo lo que me está diciendo ¿Quién soy yo Para impedirlo? Déjalo tranquilo No te pueden agujar a Dios Y siguió su camino Ahora Y usted ve Esos dos sucesos La vida y la muerte Estaban en el poder De la lengua ¿Y quién hablaba Amado a la muerte? El demoniado El que estaba arriba Que maldecía a David ¿Y quién amaba la vida? David Que dijo Déjalo tranquilo No lo mate David pudo matar a Saúl Porque cuando Saúl Entró a la cueva Y no sé por qué Dios Me está trayendo por aquí Pero la Biblia dice Que David se escondía De Saúl Teniendo más poder Que él ¿Heló? Porque cuando Dios No le quiere hacer daño A alguien ¿Sabe lo que hace Dios? Mejor mueve su rostro Para otro lado Y lo cuenta Lo toma Como un ignorante ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Saúl estaba desechado Entonces David estaba En una cueva Escondido Con su gente Estaban los embrollados Toda la gente Que tenían problemas Estaban con David ¿Y usted vio eso? Como un rey Que tenía la gloria De Dios Que Dios Lo había escogido Que Dios Lo había sacado De cuidar El rebaño De su papá Ya era rey Pero todavía No tenía el trono Estaba en el proceso De querer llegar A donde tenía que llegar Yo no sé Pero le siento a Dios aquí Yo no sé Cuántos procesos Tú tienes que pasar Para poder llegar Donde Dios Quiere que tú llegues Ahora Cuántos pueden Alabar Levanta las manos Y adora a Dios Esto no es mamey Aquí hay que pelear Aquí hay que pelearse Las rodillas Aquí aunque Dios Haya puesto señal Sobre ti Tiene que pasar El desierto Tiene que pasar La soledad Tiene que pasar La depresión Tiene que pasar Los días Que no vas a poder dormir Tiene que pasar La preocupación La frustración Pero Dios Lo que empezó Lo que Dios Empezó Sobre ti Lo va a cumplir Porque él es Hombre Él no es Hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Él es el hijo De los hombres Que es el rey De reyes Señor de señores Entonces David Pasando a la aflicción De la persecución Saúl se endemoniaba Y le tiraba Con la lanza El diablo Para matarlo Porque el diablo A veces te quiere matar No es porque Tú hiciste algo malo Hay gente Y nos ha pasado A todos Ah tengo este problema Que hice mal Aleluya Pequé Dios está buscando Para arrancarme La cabeza No es Dios Es el diablo Para detener Tu propósito Pero usted Quiere ser tranquilo El problema De hoy en día Es que no tenemos Profundidad El problema Que tiene la iglesia Es que no Está sacando tiempo Para estudiar El mensaje Porque el Espíritu Santo En el mensaje Te habla Cuántos pueden Adorar su nombre Cuando tú propones Y dispones Tu corazón A entregarlo Completo a Dios Te voy a hacer Un cuento Los demonios No pueden pararte Donde quiera Que vaya a ser Va a llegar A su destino Donde quiera Que vaya a tu carro Va a llegar A su destino Donde quiera Que vaya en la bicicleta Llegarás a tu destino Así a pie Corriendo Donde quiera Que vaya Dice el Señor Yo Te llevaré A tu destino Amén Le estoy hablando A gente de fe Aquí Y los que se conecten Ahí Porque si tú No tienes fe Tú estás Quindado Si tú no quieres Tan siquiera Un poquito de fe No pretendas Entrar al reino De los cielos Porque no vas a entrar La gente habla De otras cosas Y dice que no va Para allá La Biblia dice Que los incrédulos No heredarán El reino De Dios Porque como tú Agradas a Dios Dice la Biblia Que sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Qué es fe? Creer en Dios Pero no es creer en Dios Como hace el mundo De mensajitos baratos Que no tienen unción Que no tienen poder Un mensaje Que no está en la Biblia Que tienen que ver algo Con la Biblia Ok, tú lo puedes escuchar Leer lo que sea Pero tu corazón Tiene que estar aquí En las escrituras Tu corazón Tu mente Tu alma Tu espíritu Tiene que estar concentrado En el Dios Que ha permitido este libro Este libro No se hizo solo Este libro No llegó a la tierra Aleluya Y se han mantenido Este libro Lo trajo Dios Y han tratado De destruirlo Pero no han podido Dime Cristo Aleluya Y yo reto A las potestades del cielo Que traten de destruir La Biblia ¿Cuántos pueden Lavar a Dios? Yo reto a los demonios A quien sea En el espíritu A que traten De destruir La palabra de Dios Porque vive justo Jehová En cuya presencia estoy Que el cielo Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Aleluya Yo le digo Que tengo fuego Si yo no hablo Así me muero Aquí Elí no va a hablar Por mí Elí tiene fe Pero yo no creo Que él tenga una fe Para jesucitar A un muestro Entonces puede Navar a Dios Cuando David Estaba en esa cueva Él sabía Que Saúl Lo estaba persiguiendo Y él ¿Sabe qué hizo? Esperó Que ellos Se acostaran Todo el ejército De David Estaba en la cueva Alrededor Y David estaba Saúl entró A la trampa Si David Lo hubiera querido matar Ni los huesos Lo hubieran quedado ahí Porque Saúl Mató miles Pero David Mató diez miles Y la gente dice Que Dios Es un Dios malo Que mata Bueno, sí Si tú pecas Y no te arrepientes Claro que te va a eliminar Santo, aleluya Porque la tierra No es tuya Hay gente que se cree Que la tierra es de él No, yo de aquí No me voy Esta es mi casa Esta es mi carro Soberbia Altivez y prepotencia Usted no tiene nada Ni las enaguas Que tienes puestas Irresponsables Ni los calzoncillos Que tienes puestas Son tuyos Ni los cabellos Aquí todo es de Dios Amén, aleluya Usted sabe Quien va para el cielo Quien reconozca Que nada tiene Porque nada trajo Cuando usted nació Nació El no Y el no se va Alábalo si puede Y yo voy a hablar La calzon quitada Esta es la verdad Y no es que salte O hable mal de la muerte Es que la muerte va a llegar Si yo no te hablo De la muerte ¿Cómo vas a conocer Que hay vida Después de la muerte? Santo Por eso Cristo tuvo que morir El primogénito El hijo de Dios Para que en su resurrección Justamente con él Nosotros nos vamos Que difícil es entender Este lenguaje Si usted tiene a Jesús Y usted sabe Que él está A la diestra del Padre La Biblia dice Que los que creen en él También resucitarán Unos primero Y otros después Lo que usted y yo Tenemos que preparar Es las obras Número uno No toquen trospetas Como los hipócritas Para que lo vean Que di una comida Que fui por allá Que haciéndose colestas Y pidiendo ropa Para llevarla Al nombre de la iglesia Mire usted no dio nada Usted lo que hizo Fue que llamó gente No se dan el bustero Que hay mucha gente En bustera Y todo es Que los vean En Facebook Aquí está la iglesia Tal Llevando comida Yo no sé a dónde Porque gente vino Y le vio Y le llevó comida A usted Para que usted La llevara Pero eso no lo buscó usted Eso no lo dio usted Entonces Esas son hipocresías Hay que dejar La hipocresía Que no sepa Tu derecha Lo que hace Tu izquierda Tenemos que Manifestar El poder de Dios ¿Cómo manifestamos Ese poder bueno? Como le he estado hablando Cuando Lázaro Estaba en la cueva Muerto Llevaba tres días Y apestaba Estábamos hablando De eso Los otros días Dice la Biblia Que cuando Jesús llegó Le dijeron ¿Por qué Tú no estuviste? Él no hubiera Muerto Señor Aquel Y lo otro Y él le dijo Fue necesario Para que ustedes Vean y crean En el poder De Dios Y cuando Él llegó Lo primero que dijo Le dijo Marta Mueve la piedra Cuando Marta Movió la piedra El obstáculo Yo no sé Cuál es el que Tú tienes Pero cuando Tú decidas Mover la piedra La incredulidad El milagro El milagro El milagro más grande Va a suceder En tu vida Pero tienes Tienes que Inclinar la balanza A la fe Yo siempre hablo Del aceite Santiago Capítulo 5 ¿Verdad? Y de los enfermos Porque la gente Cristiana Dios Te alabo Papi Listo Y si La baja No La quema Y aquello Y el otro Pero cuando Llega el problema De la enfermedad En vez de ir A los ancianos De la iglesia O si no hay ancianos En vez de orar Y ungirse con aceite Como está escrito Vas para allá Para el doctor A exaltar la ciencia No No es malo Un apanador Te tiene una fiebre Un apanador Sigo caminando Porque no hay tiempo En algún momento dado Pero siempre Inclina más su fe En vez de buscar La pastilla El doctor Póngase a orar ¿Por qué usted No practica eso? Porque usted No cree en eso Mucho Porque la gente Que cree Practica Lo que cree Mire Yo tengo aquí Aceite Mira Uno grande Por si el diablo Viene con un diablo Grande Aquí está grande Y si viene Un diablo chiquito Mira el diablo chiquito Aquí Vamos afuera En el nombre de Jesús Usted tiene que Convertirse Y no dejar Que la ola Mundana Lo lleve Y lo arrastre Porque van a ver Creyentes Pero van a ver Incrédulos Van a ver Pescados lindos Y bonitos Que se pueden comer Pero van a ver Pescados Feos Esqueléticos Muertos Podridos Que los sacan Y los tiran Y los tiran A la izquierda Porque no sirven Hay humas Tan agrias Que no se pueden comer Por lo agrios Que son Para afuera Van también Pero en este día Yo le hago un llamado A los cuatro vientos A que todo aquel A que todo aquel Que quiera ser En tu vida Y que tú Puedes decir No Ya yo no soy De ese mundo Que se pierde Yo soy De un Cristo vivo Yo soy Yo y mi casa Serviremos Jehová Tengo que agradecerle A Dios Porque aunque aquí No somos muchos Pero esta iglesia Ha dado tantos frutos En diferentes partes Del mundo Y las llamadas Los mensajes La gente Peleando la buena batalla Convirtiéndose Bautizándose Cazándose Estamos dándole una pela Al diablo Y a los demonios Que es imparable Es imparable Nadie puede detener Lo que el Espíritu hace Porque cuando Dios Está en el asunto No hay diablo Que te pueda detener Gloria Cuentos adoran Su nombre Tú lo que tienes Que declarar La palabra Tú lo que tienes Que declarar Y decir Hoy me levanto Mejor que ayer Más grande que ayer En el nombre de Jesús Tú tienes que creer Que esta palabra Que tú eres parte de ella Y ella es parte tuya Tú tienes que empezar A ver las palabras Aleluya Con ojos espirituales De la fe No dejes que nada En tu mente Claudique En tu corazón Ni que dudes Simplemente Créela Agárralas Cómetelas Aleluya Digiérela Y camina En el nombre de Jesús Jesús le hizo Un milagro Muchacho Que era ciego Los papás Estaban con una contienda Con los fariseos Porque los fariseos Decían Y quien hizo Este milagro Hoy sábado Nadie puede Trabajar Por la ley Que fieles a Moisés Eran Pero cuando Dios Le movió la ley Le puso la gracia Se colgaron Todos Quien rayo Quiere una ley Así Si la ley De Moisés Todo era muerte Todo era castigo Muchos todavía Viven por esa ley Pero en lo oculto Hacen cosas Que conforme Al evangelio De Pablo Van a salir a la luz Porque a la luz Sale todo lo oculto Así hemos sido Y seguiremos En Cristo Jesús Y los padres le dijeron Él tiene edad Pero por qué no le preguntan a él Los padres sabían Que los fariseos Venían a arrancarle la cabeza Y pasaron la bola Y cuando fueron Tener mucho A su vida Ese hombre Que supuestamente Te hizo el milagro Es un pecador ¿Cómo es posible Que te hizo ese milagro? Y él le dijo Bueno Yo no sé Si eres pecador o no Alaba Mucha gente Estrometida Y lenguilarca Hablando de los demás Saque esa víbora De su boca Porque si no La misma víbora Se la va a comer Y se la va a llevar Al infierno Hable bien del prójimo Para que hable bien De usted Irresponsable ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Y él le dijo Yo no sé Si eres pecador Lo que yo sí sé Es que antes No veía Y ahora veo Alábala Maranga con bacalao Para que goce Diablo Sí porque Al diablo No se le puede Tener miedo Hay que identificarlo Todo lo que vaya En contra de la fe Diablo Todo lo que vaya En contra de lo que Dios quiere hacer En tu vida Por medio del poder De la fe Diablo El diablo Siempre se obstaculiza A los planes de Dios No le gusta Ataca a ese pueblo Lleno de fe Pero a que no Ataca a los fariseos A que no Ataca a todos los feos Que mire Que el conjunto Crece cada día A veces Cuántos pueden Adorar a Dios Bueno Que hayan de todos En un establo No nada más Hay vacas Hay cabros Hay hienas Hay jirafas Hay gatos Hay pejos Que haya de todos La viña del Señor Cuántos pueden Adorar Tanto mi Dios A que el diablo No ataca A los engabanados A los conciliares Todo el tiempo Aquí estamos Ya tú sabes Todo está bien Pero al que tiene fe A ese sí lo ataca Porque ese le está Haciendo la guerra Que guerra Le hace a alguien Al diablo Leyendo la palabra Si la palabra Sin función No tiene nada Tanto Aunque ella mismo Ella misma dice Que va a ir A hacer lo que ella dijo Porque está profetizado Pero en la boca De alguien Que no cree No hay unción Y lo que pudre el yugo Es la unción El yugo Se pudrirá A causa De la unción Cuando usted tiene unción ¿Qué es? Cuando usted cree Gloria al que vive Ahí está la unción La unción Va ligada al espíritu Por cuanto has creído así Dios te va a bendecir ¿Cuál bendición? Bueno Que necesita Porque La gente dice No Que todo el mundo Lo que hace el pedidario Y que dice la Biblia Echad vuestras cargas Al Señor Porque Él tiene cuidado ¿De quién? De vosotros Para eso Él llevó Nuestras cargas Las llevó a la cruz Él no se va a molestar Si tú vas llorando Señor Ayúdame con este problema Porque ¿A dónde tú vas a ir? ¿A quién tú vas a ir? Si solamente Cristo tiene Palabras de vida ¿A dónde tú vas a ir? Vive Dios Cuando Él le dijo A sus discípulos Ustedes se quieren ir también Y Pedro le dijo Señor ¿A dónde voy a ir? Si solamente usted Tiene palabras de vida No hay más nada O Cristo O el diablo O te agarras del cielo O te pierdes en el mundo No hay más nada Dos caminos Tanto Te orinan en los calzoncillos Porque el diablo es malo Te hace ver que tú tienes el mundo Pero cuando viene la cárcel Cuando viene el AK-47 sobre ti Cuando viene el diablo de muerto De enfermedad De sida De cáncer Se fue Ese monstruo A los zapatos Porque el que diga Que no le da miedo En esta carne Es un mentiloso Toda carne le da miedo Toda carne Nosotros nos hacemos poderosos En Cristo Jesús Miren hermano Que montón de embusteros Con tal de ganar el mundo Y que para Cristo Hágalo Pero de verdad Cuando Cristo Iba a morir La Biblia dice Que estaban en Ese maní temblaba Y lloraba Y los sudores Eran como gotas de sangre Que le caían Y decía No una vez Varias veces Padre mío Pase de mí esta copa Pero no se haga lo que yo Si no lo guste Santo mi Dios A que no celebra La Semana Santa Las Pascuas Y todo ese que gurú Hablando de Cristo Murió y resucitó por mí Murió y resucitó por mí Y yo no necesitaba Claro Yo no lo conocía a él Pero él me conocía a mí El hombre O si hay alguien que dice No yo conocí a Dios Desde antes que salga En tierra Contra Dígame Porque La Biblia dice otra cosa Así que el poder De la vida y la muerte Está en la boca Quien lo ama Comerá de su fruto Dice Del fruto de la boca Del hombre Se llenará su vientre Que estás hablando Por tu boca Tienes que cambiar El vocabulario Tienes que llenarte De fe Zapatea Las víboras Toda esa gente Que lo que gusta Es maldecir Y hablar malo Háblale de Dios Pero si no se quieren Convertir Arrancalas Para el lado No te conviene No sirve Porque el día Que llegue malo Ahí vas a querer Clamar a Dios Y a lo mejor Dios se voltee Se vire de ti Se vire ¿Por qué? Porque tú No lo buscaste A temprana edad Tienes que buscarlo Con tu fe Tienes que declarar Mi casa Mis hijos Mis familias Yo no voy a estar Más enferma Enfermo Yo voy a estar De pie En el nombre De Jesús Es tu boca Es el fruto Que estás hablando Mire Otra cosa Que la gente hace Le dice a los profetas Todos los profetas Son malos Es mentira Ese quien Dios no le mandó A profetizar Sobre los huesos ¿Qué es profetizar? Es declarar ¿Cómo decía La canción Al principio? Declaro ¿Verdad? ¿Qué voy a declarar? Estoy muerta Te llamó a la funeraria Para que te lleven Para que busquen Las galletas Y ya Porque estás muerta No Usted declare vida Usted no verá La muerte En el nombre de Jesús Porque a lo mejor Usted se duerme un día Y cuando abre los ojos Está en el paraíso Digo los creyentes Porque si usted No cree que Cristo Resucitó de los muertos Usted está muerta Pero si usted cree Que aquel hombre Que lo mataron Que lo crucificaron Que le dieron De cantazo Por culpa usted Y mía Resucitó de aquella muerte Usted va a estar con él Usted ya Ha resucitado Yo profetizo Sobre tu vida Sobre ti Tu casa Tú que estás buscando De Dios Con mucha fuerza O poca fuerza Yo no sé El problema Que tú tengas Pero yo declaro Y profetizo La gloria De Jehová Sobre tu vida Que el Espíritu Santo Venga de los cuatro vientos Y te ponga de pie Y te mantenga Ante cualquier circunstancia En el nombre De Jesús Nombre que es Sobre todo Nombre Que la bendición De Jehová Te alcance Y saque de tu vida Lo que impide Que tú adores A Dios De libertad Todo lo que te quiera matar Que se convierta En la mayor bendición Para tu vida Todo lo que te quiera destruir Que se convierta En el utensilio Más grande Que Dios te dé Para adorarlo Para bendecirlo Para alabarlo Para darle gracia Porque el diablo No le gusta A los adoradores Cuando no es una cosa En la otra Que es un adorador En espíritu Y en verdad Disculpen Una persona Que en todo tiempo Con música Sin música Tiene una alabanza constante Señor gracias Señor te alabo Señor te adoro Recibe la gloria Pero con fe Porque todo lo que se hace Que no sea por la fe Es pecado Tiene que usted tener fe Sazonada Palabra sazonada Con sal Que es la sal La fe Usted va a dar Tan del mundo Y usted le habla De lo que habla la Biblia Y te va a decir Es un libro Si tú crees en eso Tú pierdes el tiempo en eso Cuánta gente cree Que esto no aconteció Mas sin embargo Cuánta gente Le ha dado vida Me voy a coger De ejemplo Más de 20 años En la droga Jugando crack Con una jeringuilla Entre medio de la pena Con manteca Con cocaína Con pastillas Con Con cuanta cosa Sin embargo Un día dije Necesito a Dios Yo no quiero Perderme en este mundo Yo sabía Que el final De ese mundo Iba a ser muerte Iba a ser perdición La Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parece el derecho Pero su final Son caminos de muerte Por eso Jesús dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al padre Si no es por mí Nadie puede ser salvo Si no es por medio De Jesús Y como somos salvos Bueno Reconociendo Nuestra naturaleza Reconociendo Que somos hombres Y mujeres pecadores Que sin el perdón De Dios Por medio de Cristo Vamos a morir Porque Él lo dijo Cuando le dijeron Mira Los que mandó La torre En Siloé Y los que Galileos Que Herodes Ligó Con la sangre De ellos Con el sacrificio Jesús le dijo No te sorprendas De que esas muertes Hayan sido Tan Tan fuertes Dijo Del cierto Del cierto Os digo Que el alma Que pecare Es la morida Porque la Biblia Dice que la paga Del pecado Es la muerte Más la dádiva La dádiva El regalo De Dios Espíritu Eterna En Cristo Jesús Tú no puedes Predicar un Cristo Sin hablarle Al mundo Que se arrepientan Del pecado Porque no estás Haciendo nada Al contrario Vas a coger fuego De verdad Cuando te mueras Tienes que buscar La forma en Dios De decirle Cómo doy el mensaje Cómo hablo Usted se cree Que Juan el Bautista Estaba en el desierto Aleluya Para mirarle la cara A las tubes O mirar los animales No Estaba en el campamento De Jehová Estaba siendo preparado Aleluya Estaba recibiendo Palabra de Dios ¿Para qué? Para que cuando Fuera aquel lago Le dijera a la gente ¿Qué tenían que hacer Para ser salvos? Se lo dijo a ellos Cuando los paliceros Se acercaron Le dijo Balsa de víboras ¿Quién los enseñó A ustedes A salir huyendo De la ira De Dios Sobre su vida? ¿Quién los enseñó A escapar De la ira De Dios? ¿Y qué hacemos Para ser salvos? Él le dijo El que tenga Dos túnicas De una Hagan buenas obras Conviértanse De su maldad Porque la gente Es mala Y no lo quieren Reconocer Y eso Los hace peor Y cuando Llega el juicio De Dios Ahí no hay Rey Porque el juicio De Dios Se detiene ¿Por qué? Porque Dios Lo está parando Cristo Le dice al Padre Padre mío Todavía no Todavía tengo que bregar Con carro Padre mío Todavía está feliz Padre mío Mira estoy trabajando Con la pastora En su casa Con Leonel En su casa Está viniendo Mucha gente A mí Por medio de ellos Gloria al Señor Y vendrán Padre mío Vendrán más gente Por medio De los que estoy Levantando Leonardo se levanta Viene más gente Por medio de él Aleluya Por medio de Génesis Viene gente Por medio de Lucy Viene gente Por medio ¡Ay! ¡Sama! ¡Canda la vasalla! Por medio de Monserrate Viene gente Yo no he terminado Padre mío Detenga su mano Acuérdese Que ellos están En medio De la sinagoga De Satanás Ellos están peleando Están buscando La fidelidad Sí porque el mundo Está endiablado Pero cuando tú Enciendes La luz de Cristo Vive Dios Sí Señor Todo está En tinieblas Pero en tu casa Hay una luz Cuando tú Aceptas a Cristo Todo el mundo Está en tinieblas Únicamente Los que no Los que Los que le han aceptado No están en tinieblas Pero los que rehúsan Toda esa gente Está muerta Los que se han apartado Y no quieren saber De Cristo Porque todo El problema Es Dios Dios no es problema Es problema Miren este camino Tu hermano Te puede fallar La Biblia dice Que si alguien Tiene algo en contra tuyo Ve y pidele perdón Que no se puede Ah que aquel Dice Que aquel hace Que aquel está dividido La Biblia habla De eso también Dice que La división Es buena Pablo Para saber Quienes son Los escogidos Pero Se oye Para saber Quienes son Porque mire La división Está en la tierra Iglesias Combatiendo Iglesias Mandándose fuego Gente peleando Aquel tirándole al otro Y arriba Están los ángeles Están con los libros Escribiendo A tal hora Fulano de tal Hizo Pam, pam, pam Y el otro Escribe Aquí Mira esta ciudad Mira aquí está Carol Mira Carol no iba a ir Está cansado Pero mira De momento Vivo con la iglesia Mira ahí Está siguiendo la palabra Wow Mira que diferente se ve Oh santo, santo Los ángeles Están escribiendo Nuestras obras La Biblia habla De muchos libros Y de un Solo libro Que solamente El Cordero puede abrir Vive Dios ¿Dónde está eso? En el libro de Daniel Capítulo 12 Usted lo puede buscar ahí Y también En el Apocalipsis Habla del ángel Con el librito Eso está ahí El problema es Que nuestro corazón Muchas veces No está aquí Y hasta que no logremos Colocar alma Vida y corazón En Dios Que es su palabra Vamos a tener Muchos estorbos Muchos problemas Mucha confusión Y el diablo Se va a engrandecer Porque va a decir Ay a Felipe Un ejemplo O a Ricardo Que está ahí O a Manuel Que está sentado ahí O a Felipe Que está por allá O a Sonia Que está ahí sentada O a Carmen Que también está por ahí Dice Esta gente No está leyendo No está leyendo Yo los observo Yo de vez en cuando Doy la vuelta Por donde vive Carmen Por donde vive Felipe Mira lo que hace Todo el tiempo Jugando playstation Mira lo que hace Sonia Viendo novelas Ay bendito Si esta gente Lo que le va a dar Un safra tan de palo Que se van a acordar El día Que nacieron Somos Blanco del diablo Y aquí estos Pecadores Y no pecadores Creyentes y crédulos Somos blanco del diablo Porque el diablo Odia a la humanidad Desde el principio Porque el no puede ser Como tu eres Tócate Mira la forma Que Dios te dio Te dio cuerpo Está tu espíritu En un cuerpo El diablo No tiene cuerpo Que es el diablo Un monstruo Con siete cabezas No Eso es lo que crean Los hombres El diablo es Es una sombra negra Y cuando Dios Deja Y muestra Que lo vean Como Dios Lo puso Una sombra Un muerto Podrío Bien feo Lleno de gusanos Y lleno de cosas Crises Es como un esqueleto Como un monstruo Feo Como si fuera Un muerto Que usted lo pone ahí Y lo deja Diez y doce años Y va a la taura Y lo abre Que usted cree Que va a haber ahí Así es el diablo Pero En el espíritu Es como una sombra negra Y cuando Tiene que ponerse El disfraz Vaya agarra Un disfraz de ángel Y se lo pone encima Y déjame ver Como es que hay que actuar Porque él es un actor Déjame Hacerle A la gente Que crean Que yo soy de ellos Para ver como está yo A ver a quien Enfermo A ver a quien Cojo y tiro En una cama A ver a quien Le hago daño A ver A ver Que maldad Puedo hacer Porque él se sacia Con eso Con matar Con robar Y destruir Y no es que usted No se enferme Todos nos enfermamos Quien enferma Y yo no enfermo Todos enfermamos Pero tenemos que entender Que el poder De la vida Y la muerte Está en nuestra lengua Y tenemos poder En Cristo Jesús Para decirle a la muerte A la enfermedad Al problema Que sea Salte de mi vida Primeramente Creyendo Cuando usted Cree y después Orándole a Dios Por el problema Cuando usted Empieza a enlazarse Con Dios Y usted si siente Lenguas de fuego No importa Que esté sola Solo Empieza a zumbarle A Dios Las lenguas Que usted sienta Ahí Y se vuelve Loco en el Espíritu De momento Viene la voz Audible de Dios Sobre su vida Eso es garantizado Porque ese es El enlace Del Espíritu Santo Y la Biblia Dice que Jesús Dejó el Consolador Para que todo Aquel que en él Crea Ese Consolador Lo dirija Lo guíe Porque los que son Guiados por el Espíritu Estos son Hijos de Dios Y cuál es el Espíritu Cuál es el Consolador Míralo aquí Míralo aquí Usted lo que tiene Es que leer la palabra Orar Apartarse del pecado Y leer esta Y practicarla Congregarse No como muchos Tienen por costumbre En vez de ir a la iglesia Agajan para el gol Y agajan para allá Para comprar lechón Hasta que llega El día malo El día que Dios Aprieta Toda esa gente Que porque tengo Que decir una cosa Según digo una cosa Digo la otra Hay gente que no puede Ahora mismo Suriel salió Del hospital De una operación Y le están sanando La llaga No puede Pero está ahí Puede estar viendo A los niños Y yo sé que estáis Escuchando Pero hay gente Que con dos manos Dos piernas Tienen el corazón Por allá En Guatepeol Vamos para la casa De Dios Llegan Cruzan fronteras Cruzan los ríos Vienen todos Baratados De por allá Ganándose un peso Al mes Y vienen aquí Y empiezan a ganar 700 a la semana Se olvidó la iglesia Se olvidó Dios Se olvidó Yo no me olvido De esto No por lo que Dios Me pueda dar Por lo que Dios Hizo en mi vida Aunque tenga O no tenga Yo siempre voy a venir Solo O acompañado Me voy a esforzar Y si aquí Ustedes En un momento No pueden llegar Como me ha pasado Y estoy solo Prendo ahí Aunque sea uno Dos Tres Veinte Lo que Dios Toque Gloria a Dios Porque el Espíritu Me decía ¿Tú te crees Que aquí no te ven? Cuando tú hablas Yo pongo en el corazón Y en la mente Vamos a ver Que dice el loco esa Y ellos no saben Que soy yo ¿Cuánto puede Calabar a Dios? Ellos no saben Que soy yo Comiéndome Bendiciéndolos Rompiendo las cadenas De muchos Libertándolos Porque Escucharán La verdad Y la verdad Te hará libre Oh gloria al Señor Para siempre Así que iglesia No se deje Pisotear más del diablo Identifique El problema Cuando Y va Tu canto Salla Masalla Cuando usted Sienta algo Siento a Dios Tremendo Cuando usted Sienta algo No se lo adjudique O a Dios O al diablo Espere Vaya Llore Señor Usted es el que Está haciendo esto Usted es el que Me está castigando Si porque Padre que ama Al hijo Lo castiga Porque si Dios No nos castiga Somos hijos bastardos Y no hijos legítimos Te estoy hablando Palabras de verdad No porquería Que invento Que hay por ahí No, no Palabras de Dios Palabras que resucita A los muertos Palabras que nos define Palabras que Aleluya Que saca más palabras En el que cae Por esta palabra Gloria al que vive Aleluya Entonces usted le pregunta Mi señor Él te va a decir Deme aquí Porque Dios Es un servidor ¿Sabía eso? ¿Qué dijo Cristo Cuando vino a la tierra? El hijo del hombre No vino a ser servido Sino a servir Gloria Los mismos Quiere de nosotros ¿Por qué la victoria Tan grande Que está en la cabeza De Elis Rivera Porque siempre Le ha gustado servir No será la más santa No será la pastora Que hay de fuego Samalaya Quima Pero se placen Hacer la obra No todos hablarán En lengua No todos profetizarán No todos echarán Fuera demonios Pero si todos tienen Que imitar a Jesús Porque si no Pueden hablar El año entero Mandarle fuego A la gente que sea Y son metal Que resuena Y símbolo Que le viñe Porque con Jesús Está la victoria Porque haciendo La obra de Jesús Es que estamos De pie De verdad En las rocas Y vinieron ríos Sonaron vientos Y la casa No cae Porque está en las rocas Y no te atrevas El Dios En su momento No le contesta Entonces usted Tiene poder Tiene poder Autoridad Si no la tiene Señor Dame poder Y autoridad Señor Derrama sobre mí Tu Espíritu Santo Señor Que venga De los cuatro vientos Como vino a través Del profeta Y aquellos huesos Empezaron a ponerse De pie Y empezaron a unirse Y empezó Aquella caña A levantarse En aquellos huesos Y lo que estaba Muerto Cobró vida Porque el Espíritu De Dios Descendió Sobre aquel valle Amén Aleluya Gloria al que vive Ay Señor ¿Sabe qué? Que estoy viendo Al Señor Riendose El Señor Se ríe Porque Él dice Mía es la sabiduría Amigos El consejo Mía es la altura Mía es la profundidad Y mía es la anchura Dice el Señor Y solamente Los que me busquen De corazón Me les voy a revelar Pero a los murmuradores A los bochicheros A los lenguilargos Los voy a mirar de lejos Voy a dejar que Satanás Les dé contra el suelo Y me voy a sentar A reírme Porque ellos se rieron En un momento dado Ahora me toca a mí ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Con todo y eso Aquel que se arrepienta Y de corazón reconozca Se vuelva a mí En el momento que sea Yo los salgo Pero si son soberbios Y quieren hacer su voluntad Yo los voy a dejar Que un ciego Guía a otros ciegos Más ustedes Tienen que pelear No porque pasaron Estas pruebas Esto se va a quedar así No sabemos Que viene de camino Declaramos En el nombre de Jesús Que viene gloria de Dios Pero según viene la gloria También Satanás Se va a revolcar Y usted tiene que estar pendiente Con los guantes puestos Satanás Me das uno Yo te voy a dar como siete Me das siete Voy a estar dando de puños Hasta el otro día Aquí vamos a pelear Lindo y bonito Hermanos Hermanos ¿Cómo se pelea? Las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Derribando todo el momento Y toda altivez Y todo lo que se levanta En contra Del conocimiento de Cristo Sus armas son espirituales Todo empieza en su fe Usted sabe cuando usted gana la batalla Cuando usted reconoce Y dice El que tiene la gloria Y el poder para hacer esto Es mi Dios Y usted se mira Y se deja los ojos Padre en el nombre de Jesús Cuando usted empieza a hacer eso Empieza Satanás y los demonios A buscar por donde irse Miren Las curvas más grandes Que hay en Estados Unidos Las enderezas De lo De lo Apurado Que se tienen que ir Porque cuando usted clama Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando usted clama Al que está sentado En el trono La Biblia dice Que huyeron Los cielos Y la tierra A pasar más allá Hermanos Ese tiene poder Mi abuela decía Leo Leonel Puéntate bien Y yo ¿Qué? ¿A quién que manda? Soy yo Yo soy el grande Y era una cosita así Tú eres el grande Me decía mi hermano Te doy un copotazo Que te monto Te meto dentro de la tierra ¿Qué? Yo sentía eso adentro Pero yo no podía ver Que yo era un miquillo así Que cualquiera me daba un pescoso Y me tiraba al otro lado Y mi abuela me dijo Estas palabras una vez Me dije Me dijo Puéntate bien Porque Dios castiga Sin fuete Y sin palo Y de aquello Me selló toda la vida No salía del hospital Después caí preso De los 13 años De preso a crea De crea a preso Y volvía de nuevo Tenía un carro Lo hacía canto Brincaba para todos Con una maldición Pero Dios me castigó Sin fuete Y sin palo Hasta el día que dije Yo no puedo más Yo no puedo más Tengo que ya Tengo que ya Entregarme al Señor El único que me puede Cambiar mi vida Es Él Así que usted Nunca se deje Que lo derrote Nunca deje Que lo aplaste Levante la bandera Del Espíritu Santo En su casa En su vida Declare poder Y unción Declare poder Y autoridad Declare que todo Lo que está a su lado Va a cambiar Para la gloria de Dios No importa Si usted no lo ve No importa Si usted no siente a Dios Usted comience Dios Usted habló en su palabra Y los cielos Y la tierra Son tu obra Y en el nombre Que es Sobre todo nombre Se tiene que ir Los demonios Algo tiene que pasar O si no Haga lo que sea Falta la tierra en dos Para que la gente Se convierta Santo Aleluya Si porque mientras Hay chavo Mientras hay conciertos Mientras hay baile Tiki 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 Taka 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 Si Tiki Tiki El mundo está bien Pero cuando se abre La tierra en dos El hospital se rompe No hay hospitales No hay bomberos No hay defensa civil No hay comida No hay nada Tu sabes Donde va El que se creía grande El que se creía Que tenía el mundo Agarrado por las manos Se va a ir a los pies Y usted sabe Escuche bien Porque hay gente Que está orando Y la Biblia dice Que el justo No pagará Con el impío Cada cual Pagará por su pecado Muchos lugares No han desaparecido Porque hay dos o tres Que están enlazados Con Dios Si no hubiera Ese enlace Con el espíritu Ya Dios Hubiera Lo que tiene que hacer Es ya No quiere esa gente Se las entrega El diablo Y vienen los demonios Y se le meten Por dentro A cada uno Y aquel se manda Con este Y así En todo caso Cuando hay un juicio Y ya Dios Colmó la copa Entrega Esos vasos De deshonra Que no han querido Convertirse al Señor Pero usted y yo La iglesia Tenemos el poder De transformar Las cosas Empezando Por la fe Creyendo Y segundo Orando Y tercero Accionando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acuerdo La esposa Del pastor Aguayo En Colérico Él hablaba A toda aquella gente Decía Usted tiene que hacer Yo voy a escoger A mi esposa Como ejemplo Esta mujer Cuando había un problema Abría las puertas Como Daniel Y señalaba el cielo Y tú dijiste Tú hablaste En el nombre de Jesús Tú tienes que cambiar Y cambiaba Porque era una mujer De autoridad No autoridad Con la vecina Con aquel Que venga a pelear Autoridad En lo espiritual Porque hay gente Que la autoridad Es con el otro Que venga Así los coge El diablo Y le da Contra el suelo Usted tenga Autoridad Para con El mundo Sobrenatural Y crea Que Dios Le dio autoridad Porque si usted Tiene al hijo La Biblia dice Que todo el que Tiene al padre Tiene al hijo Y el que tiene al hijo Tiene al padre Y dice que El reino de los cielos Se pega Acá como hizo Abraham Que perdió con Dios Y con aquel ángel Y ganó Y Dios mismo le dijo Has peleado con Dios Y los hombres Y has vencido Y de Cristo Perdón Jacob Gracias Espíritu Santo Mira yo dije a Abraham Y el Señor me dijo No eso fue Jacob Jacob luchó Con el ángel de Jehová Jacob luchó Con el ángel de Jehová Y en su lucha La decía Si no me bendices No te va Y en su lucha La decía Si no me bendices No te va 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 Tan tan como una mujer, como un hombre de guerra, usted quiere pelear vamos a pelear en el nombre de Jesús comienza a pelear su batalla mi hijo está en tus manos mi casa está en tus manos la iglesia está en tus manos ¿qué pasa? usted no se pone viejo usted pelea por lo suyo dentro de las manos en el mundo y es la que tenga que herir quítela, quítela, quítela añade la que tenga que añadirle y glorifique su nombre gloria al que vive, aleluya Dios quiere tu sinceridad Dios quiere que le des tus manos como cuando tú tienes una batalla con el hijo, la hija el primo, así hay que hablar con Dios para que él se glorifique y acuérdate a la iglesia de fe porque hay una iglesia fría la Biblia dice que hay una mía prudente y una mía insensata la prudente agarró aceite que es el significado del poder de Dios la unción por eso la iglesia de Cristo nunca paró de Dios glorificarse por medio de ella y no todo el tiempo era un milagro de liberación o sanidad había gente convirtiéndose había gente dejando el alcohol eso es un milagro porque el alcohol es una cadena la droga es una cadena la pornografía es una cadena los huevos es una cadena los pecados son cadenas del que tiene el hombre pero cuando la gente cree que hace el espíritu empieza a libertar a dejar libre a los cautivos porque él vino a dejar libre a los presos a dar vista a los ciegos a que los sordos oigan a que los paralíticos se levanten de su cama a que los enfermos sean sanos ¿sabe cuál es el problema? pregúnteme cuál es el problema la iglesia se está enfriando hoy en día no hablan de este evangelio porque es muy difícil no ven que están acomodados todo es wifi todo es netflix todo es basura tienen que botar la basura zapacón de vez en cuando y darle la primicia la primicia al señor el primado hay que sacar el tiempo para Dios si no puede pídese señor métame en sus ayunos métame en su tiempo yo también he sido débil aquí como dijo una canción por ahí o algo la pastora estaba hablando ahorita y la pastora que a veces creo que era la canción también no recuerdo bien que sientes que lo perdiste todo ojo suelta lo que es mío que estábamos cantando y cuando yo escuché no la había entendido tanto como hoy hay veces que tú crees que perdiste la fe hay veces que tú crees que Dios no te habla hay veces que todo siglo igual y tú dices wow yo no tengo fuerza hay veces que tú crees que el techo te cayó encima y cuando vienes a ver pierdes la fuerza y entregas todo y Dios está ahí a lo tuyo estás en una prueba y como dice Zuli cuando el maestro está en el salón de clase dando la prueba los alumnos tienen que estar callados tienen que coger la prueba alábalo si puede que está ahora porque para mucha gente el evangelio es cosa linda ay Dios mío que chulería pero cuando vienen las tormentas te atreves a caminar por encima del agua te atreves a decirle hermano ay párate mal en el nombre de Jesús párate viento en el nombre de Jesús ¿por qué la gente no entiende este lenguaje? ay ya lo estás haciendo tú que el que lo hace es Dios sí pero Dios dice en su palabra que todo lo que hagas lo hagas en el nombre de Jesús para por medio de la gloria a Dios gloria a Dios Jesús dijo que he aquí os he dado poder y autoridad ¿para qué? para hollar ¿qué hollar? pinzar serpiente y escorpiones y sobre toda cosa malvada y nada vos hará daño entonces quiere decir que si Dios te dio el poder el incrédulo tú te vas a dejar engañarte al incrédulo ah no que tú estás ahí que sin el nombre de Jesús tienes que decirle que Dios lo haga porque Dios lo hace Señor reprenda al diablo cuando usted sabe que el Espíritu le dio autoridad a usted usted es esa olvídese del bocón y la bocón a lenguilarga que se pasa criticando reprenda al diablo y actúe porque usted le va a dar cuentas a Dios de lo que Dios le dio a usted donde usted va a ir allá no porque fulana la pastora decía que era usted que lo va a hacer y Dios te va a decir y yo te dije que hiciera lo que fulana te dijo o lo que yo te mandé esto es un poquito de gloria para que usted se vaya quiero decir que Karol se ve muy linda con todo el respeto se ha cogido como de más cachetona está comiendo ajolla vichuela y pollo con papa alábalo estamos bien contentos por ver a Karol no ha sido fácil ¿verdad? pero estamos de pie me gusta mucho porque ella siempre aunque estaba en el suelo decía Dios me va a ayudar y había momentos que yo creo que Dios me da un cocotazo a mí porque yo decía Dios la va a ayudar pues si Karol está Dios vive ¿de qué es él? Dios la va a ayudar ajolla ajolla y Dios está en el asunto no importa cuántas veces caigamos hay gente que creen que los cristianos los creyentes son ángeles con ocho alas tú no puedes pecar nosotros pecamos todos los días porque el corazón bombea pecados porque Jesús dijo que del cofre el buen hombre de su cofre saca cosas malas y cosas buenas las malas hay que estar reales para afuera y hacerlas buenas aquí el exacto y poderoso es Cristo dice tentado en todo mas no pecó cuando alguien busca justificarse y busca señalar a otro es porque esa persona olvídate que no quiere nada con Dios déjala déjala tranquila entreguémosle esas almas a Cristo para que Dios se glorifique en las vidas de Dios así que ya usted sabe usted tiene poder en su boca y si no lo siente órelo señor tu palabra dice que yo tengo poder en el nombre de Jesús pero yo no lo siento vive Dios pero yo necesito claro no poder tener eso porque no me sale en mi corazón pedí y se otará buscáis y hallaréis llamad y se os abrirá el que pide recibe el que busque encuentra y el que llama le abre hello si tu hijo te pide pan tu le vas a dar una serpiente un cocodrilo para que se lo coman si te pide mami dame la postura dame mi hijo si no los ojitos vas a ir buscando un trespacito y se lo tiras encima y se lo da para que se muera ¿verdad? no tu le vas a dar comida lo vas a acuellar ¿verdad? y hay de que te haga algo contra tu hijo hay de que trates de ponerle mano ¿verdad? lo vas a defender porque es tu hijo nació de tus entrañas aunque vino de parte de Dios impermitido por Dios pero nació por medio tuyo y tú tienes el amor de Dios eso es lo que me me impacta que aún los pecadores lloran ¿sabes por qué? porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por eso Dios detiene la muerte de muchos porque son ignorantes no saben lo que hablan sus ojos están cegados su entendimiento nosotros tenemos que orar por esa gente porque el día que se convierta tú vas a ver viene una ola de gente para Cristo con lágrimas ya Dios me lo ha mostrado según muchos se apartaron y están dando cartazos por ahí hay otros que dijeron ya es hora de yo volver a casa hay otros que dicen Dios me ha estado llamando y he visto la muerte tan cerca como fuera de la puerta de mi casa tengo que ir a Dios porque Él es el único que me va a librar de la muerte si yo no voy a Dios me tengo que preparar para ir de cabeza al infierno con los demonios y yo no quiero eso hay gente que viene corriendo a los pies del Señor porque el Señor ha permitido que hasta el infierno se le metan su casa para que entiendan que el único que tiene el poder contra el diablo los demonios y contra el mal se llama Dios el Dios de todas las luces el Padre en el cual no hay sombra de variación así que si usted no tiene algo no le pida un pollo con papas a Dios no le pida un carro una casa pídale lo que usted necesita yo quiero recibir el Espíritu Santo yo quiero recibir de ti confirmación yo quiero recibir de ti esa autoridad que tú hablas esa unción que habla el loco de León yo quiero percibirle en mí yo quiero recibir de tu Espíritu y de tu Deidad Espíritu Santo ven sobre mí en el nombre de Jesús si usted se lo dice con todo su corazón prepárese porque va a dar pan de santos a Dios y va a creer que el cuello se le va a salir de sitio porque el Espíritu Santo es como un relámpago que te da vida ahí no hay muerte ahí no hay vejera el cuerpo podrá decaer un poco pero por dentro vas a creer que tienes 13 años alabalo y si puedes en esta hora porque el Espíritu Santo en vida hay poder amén aleluya vamos a orar Padre en el nombre de Jesús gracias por esta palabra Jehová gracias por este pueblo y los que se han conectado a través de Facebook y los que se conectarán te pido que le dejes espíritu de entendimiento para entender mi lenguaje Jehová que ellos puedan comprender lo que tú quieres hablarles que esto no es meramente vas a un culto a avanzar a tocar un pandero a cantar que esto es una relación con el Dios vivo que ellos entiendan que el poder no lo tiene la ciencia que ellos entiendan que el poder no lo tiene el abogado o el juez que ellos entiendan Jehová que el poder y la gloria es tuya y se lo das a quien tú quieras porque por medio de tu hijo Jesucristo fueron dadas todas estas cosas no tan solo al hijo y también el hijo moró para que todo aquel todos aquellos que en él crean reciban también de tu deidad Dios para que esta gloria pueda seguir siendo manifestada en la tierra como tú lo hiciste por medio del Señor Jesucristo y los discípulos alabados sea el Cordero Padre te pedimos que confundas al diablo que lo turbes que lo eches fuera porque él ha tratado de impedir que tu gloria se manifieste en la tierra Espíritu Santo pero tú no lo has permitido porque tú sigues haciendo milagros prodigios señales libertando sanando aleluya ayer, hoy, mañana por los siglos te pedimos Dios que quiten la piedra para que Lázaro salga que sigan las familias creciendo en Cristo que los hombres son de Dios y no del diablo sigue dando espíritu de verdad sigue limpiando los corazones sigue quitando la venda de los ojos sigue levantando de los muertos sigue sanando sigue glorificándote para que cuando llegue el último tocarte aquella trompeta podamos volar contigo Dios sigue enseñándole a la iglesia que el poder y la gloria es de tu Cristo y que no es mencionarlo y decir Cristo es vivir a Cristo es caminar con Cristo es tener a Cristo es poder poner las manos sobre los enfermos y que venga salud es poder poner las manos sobre los enfermos y que venga liberación es poder poner las manos sobre la gente que está atribulada y comiencen a reír es poder de Dios es tiempo de poner las manos sobre los asesinos y que se conviertan en predicadores los narcotraficantes que voten la droga y agarren la Biblia es tiempo aún en los últimos tiempos gracias Padre Hijo de Espíritu Santo y por lo que estás haciendo con nuestra familia en general toda la gloria y toda la honra te la damos a ti para siempre y el pueblo que está en victoria y va para el cielo dice Dios te bendiga Dios te guarde la pastora con ustedes poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia me alegro de ver a Carlos gloria al Señor aleluya y como habló el pastor su misericordia intervenida el lunes del estómago gloria al Señor ya está en la casa gloria a Dios y seguimos trabajando en la vida y nos corresponde y creyendo que todo va a orar para mí tanto en la vida de ella como en la que la rodeamos gloria a Dios aleluya porque todo lo que le pone un cristiano obra para mí gloria a Dios aleluya así que estamos agradecidos del Señor así que bueno como todos saben estamos aquí todos los domingos gloria al Señor ya las 11.30 el templo está abierto gloria a Dios aleluya comenzamos comenzamos servicio a las 12 del día gloria al Señor le damos le damos gracias y todos los domingos darás en este día por lo que ya hiciste seguirás haciendo Señor vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia por ello Señor pedimos que vayas con nosotros donde quiera que vayamos que tu gloria oh Señor vaya sobre nosotros cuidándonos como la niña de tus ojos oh Padre Santo ya mañana comienza una semana te pido por todo aquel que tenga que ir a trabajar que sea fortalecido en el nombre de tu Hijo Jesús oh amado Señor que tu amor y misericordia estén causadas sobre nosotros que necesitamos Señor de ti cada día más así que salimos de este lugar confiando Señor en que va a ser hecho así que decimos amén 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 Dios le bendiga Dios le guarde